Hola que tal, vamos a preparar una rica y deliciosa torta de huevo Como si fueran huevos a la mexicana ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos queso Queso panela, tenemos tomates Pero a diferencia de los que van a la mexicana Que generalmente van en pequeños trozos Aquí los hacemos un poco más grandes Tenemos la cebolla, el chile ¿Y qué falta? Pues vamos a agregar Huevo batido, aquí ya tenemos huevos batidos Y comenzamos Como puedes notar, pues esto va a quedar tipo Un tipo, pues una torta Y el queso le va a dar la consistencia de que no quede Bueno digamos tan pegado y se pueda mover como una tortilla Bueno en un momento lo vas a ver Como siempre yo trato de administrar el calor Hacer el mayor uso del calor Y lo aprovechamos tapando con una sartén La otra sartén de la comida Y fíjate ya casi va quedando el cocimiento Lo sabemos porque aquí ya hay poco líquido Entonces ya aproximadamente ahí vamos Ha llegado el momento de abrir A ver como vamos Ya hay menos líquido Entonces podemos hacer movimientos Y fíjate Que el queso le da esa consistencia Como puede hacerlo una tortilla Como puede hacerlo una tortilla Finalmente servimos Y a degustar Saludos Coméntame de donde nos ves ¡Gracias!